Tu corazóncito está ocupado, yo lo sé Pero tú me gustas y nadita puedo hacer Te tengo una propuesta, la tomas o la dejas Yo solo espero y quiero prontito una respuesta Seamos amantes, me sacas un ratito a mi de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos truquitos que yo quiero contarte Seamos amantes, me sacas un ratito a mi de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos truquitos que yo quiero contarte Seamos amantes Té, 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 té ¡Una bulla a las mujeres! ¡Muchas! Ay, déjame morderte esa boquita nada más Quiero mil quinientos besos tuyos nada más Llámame o te llamo, di las horas y eso está Y aprovecha que esta promoción no viene más Seamos amantes Me sacas un ratico a mí de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos truquitos que yo quiero contarte Seamos amantes Té, 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 té Los dos de la rumba ¡Oye, Gilbert! Tú eres el culpable Rami Reco Ángel Cocho Ese soy yo Número en las redes bosques Té, 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 té De, té, té Es que alltså Sandra